Estamos trabajando, la mera neta, la trabajé hace como 6 años que éramos dos nadie, nadie nos pegaba, pero la neta es que les digo con todo el corazón porque esa está dentro de nuestro corazón de millones una melodía que se les quiero brindar a toda la comunidad cobrada. ¡Habamos a todo el sentimiento! ¡Como hace 6 años! ¡Escucha la cordial, mira! ¡Escucha la cordial, mira! ¡Suéltala! ¡Empieza a mirar la banda! ¡El que no baile con eso, la neta no va a ir la congada! ¡Aguienes! ¡Llévatela! ¡Dedíquenselo! ¡Dedíquenselo al sonido clarísimo! ¡Ale, papá! ¡Ale con su dinero! ¡Porque es la recencia de la sangre morada! ¡Crescione el acordeón! ¡Ahora! ¡Súpe la banda! ¡Dedíquenselo a toda la gente! ¡Bemme la banda! ¡Bemme la banda! ¡Ale, papá! ¡Súpe la banda! ¡Bemme la banda! ¡Suscríbete al canal! 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 que se trata de Guadalajara y vivir, es explotador. ¡Vámonos! ¡Aquí, gancho! ¡Arriba! Otro de los escopetas, siempre rinconeros, de la sección. Otro segundo, cachorros, el casito de otro le llame, la guarde, bachonero Marcos Carrera, cachorripe la pija, ¡Aquí, gancho rinconero! ¡Vámonos! ¡Oye, para qué! ¿Para qué? Oye, papá, ¿te ves? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Si te gustó? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Dale su cachito, papá! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para qué? ¡Para qué? ¡Aquí, gancho! ¡Paldito al gallino, su saludo, la mano chicoteoda! ¡Tú vas a tener San Antonio! ¡Siempre con Dios! ¡Aquí, gancho! ¡Princesidad! ¡Suéltala! ¡Princesidad! Bendícaselo, para Churras forever, para los amores, 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 huichas, macho, para el globo, el gallo, para el violín, el gole, para el colore, el palce, el pico, para el gallo, el gole, los viejones, para el suave, el hijo de mayo. ¡Aquí era lo chulo! ¡Ruicito! Venimos a todos buscando ritos, venimos a ser divertidos, ¡Riponero, Rosa Rosa! Seguimos en lleno, para Churras, Santa María, condenado Churras, contiendo Santa María, by buena valla. ¡A quién se le dedicamos! Para el culto, hermano, nosotros renacidos. ¡Ave! ¿Para qué? Si quiero el cariño. ¡Oh! ¿Para qué? ¡Aquí seguimos! ¡Aquí vamos, Rosa Rosa! Hoy presentamos en lleno, con amor, Para no comer, 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 para no comer. Se acabó el amor, se acabó el amor. Dedíquese, mi gran amiga, chica, excelente. Para mi caballito de Tabasco, siempre reúne uno más. Dame el pinche de Tabasco. Aquí el cachito que me puso el cantalén. Miren qué bonito. Ahora, voy para Amando Sansello, y la famosa de mi barriga, a él. La famosa de mi barriga, la panchona, la hermosa chica, la chichona, bien. Un poquito para el próximo. Y queremos con el nombre. Para qué, para qué, para qué, para qué, para qué. Enrique, para qué, para qué, para qué. Ya me cortenle a Dios, suéltela. Para qué, para qué, para qué, para qué. Para qué, para qué, para qué, para qué. Me cortenle a Dios, para qué. A ver. Qué bonito soy. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? En aquel saco sacollón ¡Qué bonito! Subimos, subimos, subimos Ahí nos puede hablar La charranza no nos amamos a empezar El llamero a los mismos El Chico Yoko y el Emilio Molotov Escucha y gracias a los chocos ¿Para qué? ¡Vale, barriete! ¡Y la choba! ¡Se van a llevar bien! ¿Para qué volver? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué volver? ¿Para qué? ¡Oye, qué chulada, jajón!